Ahí, dos, arriba! No dejaré que nada ni robe el gozo Que tú me diste, que tú me diste el día de mi salvación No dejaré que nada apague el fuego Que tú encendiste, que tú encendiste un día en mi corazón Contigo, contigo quiero estar en tu presencia en caminar Todos los días de mi vida Siempre, siempre serás mi adoración Mi fortaleza en la aflicción Jesús siempre será ¡Arriba! Mi pasión Mi pasión No dejaré que nada ni robe el gozo Que tú me diste el día de mi salvación No dejaré que nada apague el fuego Que tú encendiste un día en mi corazón ¡Abringazos! Contigo, contigo quiero estar en tu presencia en caminar Todos los días de mi vida Siempre, siempre serás mi adoración Mi fortaleza en la aflicción Jesús siempre será Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión No dejaré que nada ni robe el gozo Que tú me diste el día de mi salvación No dejaré que nada apague el fuego Que tú encendiste un día en mi corazón No dejaré que nada ni robe el gozo A ver, ahí los hombres No dejaré que nada ni robe el gozo Que tú me diste el día de mi salvación No dejaré que nada apague el fuego Que tú encendiste un día en mi corazón Contigo quiero estar, en tu presencia caminar Todos los días de mi vida Siempre serás mi adoración Mi fortaleza en la aflicción Jesús siempre será ¡Arriba! ¡Mi pasión! Contigo quiero estar, en tu presencia caminar Todos los días de mi vida Siempre serás mi adoración Mi fortaleza en la aflicción Jesús siempre será Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión ¡Vamos a dar el mejor aplauso a nuestro Rey! ¡Vamos a dar el mejor aplauso! ¡Vamos a dar el mejor aplauso! ¡Vamos a dar el mejor aplauso! ¡Vamos a dar el mejor aplauso!